¡Suscríbete! 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 ¡El que va con el pie arriba! ¡Tu Aftermath! ¡Gracias! 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 ¡Dale Dardo! ¡Dale Dardo! ¡Arriba! ¡Que es el T! ¡Que es el T! ¡Que es el T! A él, al portero, a la portería. Ahí cae, ahí cae, mira a él. Levántala. 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 ¡Está chévere tu mar! ¡Está chévere tu mar! ¡Arriba! 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 ¡Se lo ha ocurrido! ¡Está chévere! ¡Está chévere! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Está chévere! ¡Está chévere! ¡Está chévere! ¡Ajú! 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 ¿Va a cambiar por el barco? ¡Sí, a ver! ¡Echo! ¡Echo! ¡Ajú! ¡Echo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, Pancho! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Otro lado! ¡Muévete, Pancho! ¡Muévete! ¡Regresa, regresa! ¡Uno! 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 ¡Oh, Cristian! ¡Espejate arriba! ¡Es ese ambiente de final! ¡Está bueno! ¡Arriba, Cati! ¡Muévete, Pancho! ¡Muévete! 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 ¡Saca! ¡Se lleva un fuerte, señor! ¡Dale! ¡Llega! ¡Vamos, Pancho! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, Pancho! ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Muévete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dos colores! ¡Arriba! ¡Vete, Cati! ¡Ya te bajaste aquí! ¡A rebote! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Arriba, raza! ¡Vámonos! 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 ¡Ya, ya! ¡Arriba, Santiago! ¡A la portería! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Pero echamos el pie! ¡Está bien! ¡Está el cate, está el cate! ¡Ahí va a vivir! ¡Llega el 1! ¡Ya, ya, ya! ¡Vete, vete, vete! ¡Llega, le dale! ¡Llega el 1! ¡Papo arriba! ¡Vámonos! Son campeones, 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 como me gustan los papelillos, como me gustan los cañones de luz, como me gusta la alegría, como me gusta la fiesta. Ahí los tienen en lo alto del podio, preparados para recibir el trofeo, que les acredita como los mejores, que les acredita como los campeones, 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 campeones. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias!